El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana está integrado por profesores que se dedican a la investigación de diversas temáticas históricas. Se investiga, bueno, las áreas fundamentales del instituto son la historia de Michoacán, la historia de México y la historia de América y el mundo. En esta última se centra fundamentalmente en historia de América Latina o de las relaciones de América con algunos países como España o Estados Unidos fundamentalmente. El instituto cuenta con tres programas académicos de posgrado donde los alumnos son los profesores de primaria, secundaria y preparatoria, en donde encuentran un espacio para reflexionar sobre las prácticas que llevan a cabo, con el fin de lograr que los jóvenes tengan una conciencia histórica activa. Tenemos una maestría en enseñanza de la historia que es muy importante para el instituto por la proyección social que tiene. Entonces, ese es un área muy importante. La otra es, digamos, la maestría en historia que promueve que nuestros estudiantes de maestría estudien y se vayan formando para ser investigadores en historia. Y el doctorado, por supuesto, confirma, digamos, ya el proceso de formación de los estudiantes que se quieren dedicar a la investigación histórica. Para los historiadores es muy importante contar con una biblioteca, pues son los libros y documentos la herramienta fundamental. Para nosotros ya está abierta también al público interesado, digamos, en los temas históricos. Es una biblioteca especializada, tiene un acervo muy importante de textos sobre historia y cultura de Michoacán, pero también, desde luego, de historia de México, de América y del mundo. El equipo de esta institución está comprometido con los jóvenes y con la sociedad para rescatar la historia. Informo para nuestra visión, Andrea Carranza.